Cumbia, Istmo, Gocha, Sabrosita En Juchitán de las Flores, de una teca te enamorarás En Juchitán de las Flores, de una teca te enamorarás En Salina Cruz, lo cálido de sus playas disfrutarás Lollaga y Tlacotepec, en sus manas mundiales te sumergirás En la capital mundial del Totopo, recuerdos dejarás Con mi tancillo pueblito, hospitalario que no olvidarás Con mi tancillo pueblito, hospitalario que no olvidarás En la labrada de cera, de Ixtepec y de Ixtaltepec Tradiciones y costumbres de este Istmo desde Guantepec Impresionarás turista, si te llevo al Begoacía A Santa María y a Shadani, a Santa Rosa y a San Blas A Santa María y a Shadani, a Santa Rosa y a San Blas En las velas de abril y de mayo te invito a bailar En la quema de fuegos artificiales presenciarás En convites y en bodas y recalentado gozarás En ramada isleña con Omar Osorio bailarás Y nos vamos a Santa María y a Shadani, a Oaxaca Disfruta De una linda porteña, una mixtequita, te enamorarás Que está viniendo tu ponquecillo para tu paladar Camarón, chita, vigo y cerveza te empalagarán La sanduca, el pandaco, el carabel de guano bailarás Rico, rico mami Sabroso ¡Ay, Totoco, güero! ¡Pas de caballito, ña! En las velas de abril y de mayo te invito a bailar Y en la quema de fuegos artificiales presenciarás En convites y en bodas y recalentado gozarás En ramada isleña con Omar Osorio bailarás En las velas de abril y de mayo te invito a bailar Música ¡Gracias!